Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Calor, sudor, invita a tus amigas que vamos allá Rompe la cadera que te va a guayar, que esta noche es fatal Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Calor, sudor, invita a tus amigas que vamos allá Rompe la cadera que te va a guayar, que esta noche es fatal Ok, entonces ya sabes todo el proceso, bueno me aprovecho con robarte un beso Y eso, acércalo y dame más de eso, dame lo que te lo recibo como comida para los tres Tenemos la mesa con botella, dale ya, mueve hasta abajo, dale duro, dale ya, sin parar Esta noche está pa' mí y pa' ti, olvida a tus amigas que no me quieres ven aquí Placata, hola, placata, placata, suena tu nardita cuando te le doy racata, racata Vamos a matar a los nenas en el piso, que la gente mire como hacemos este guiso No sé si me dicen, si seguimos o paramos La noche sigue, si te quieres, nos escapamos Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Calor, sudor, invita a tus amigas que vamos allá Rompe la cadera que te pago allá, que esta noche es fatal Pégate, ven mami, pégate, pierde el temor y hagámoslo Calor, sudor, invita a tus amigas que vamos allá Rompe la cadera que te pago allá, que esta noche es fatal No sé si tú me dices, si seguimos o paramos La noche sigue, si tú quieres, nos escapamos Entre todo el mundo me escogiste a mí, algo me tiene hipnotizado de ti Man, si yo sé que es lo que quieres, dile conmigo que a mí me prefieres Entre todo el mundo me escogiste a mí, algo me tiene hipnotizado de ti Man, si yo sé que es lo que quieres, dile a tu amigo que a mí me prefieres Mira tu nuevo, ignora amigas, vente conmigo, siéntela mía Dime, man, si esta flow no te aproxima, dale hasta abajo, cuéntame toda agresiva Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Pégate, ven mami, pégate, acércate, pierde el temor y hagámoslo Calor, sudor, invita a tus amigas que vamos allá Rompe la cadera que te va a guayá, 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 You know me, la voz, la voz Yo, tu sabes, en el de Villanueva Music Studios You know, 2014, Flow con clase Ra